Y Dios bendijo a su familia, dice la Biblia. La palabra, cuando el hombre teme a Dios, tiene un fiel cumplimiento, como dice aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Pero cuando hay un hombre temeroso de Dios, si hablamos de hombre está abarcándose a mujer que teme a Dios, porque el que teme a Dios realmente no hace las cosas malas, sino que trata de hacer el bien siempre. Dice que el temor a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si usted mira la vida de José, la mujer hació de él y le dice, duerme conmigo. Quería que José adulterara con ella, pero José le dijo, pecaría contra Dios, temo a Dios y pecaría contra Dios. José fue bendecido, las parteras fueron bendecidas. José llegó a ser bendecido porque temió a Dios. Y el hombre no pecó, porque el que teme a Dios no se le llama miedo, sino que vive agradecido de Dios y trata de no fallarle a Dios. José llegó a ser padre, señor y gobernador de Egipto. Si usted mira la palabra del Señor, por ejemplo, la vida de Abraham. Abraham levanta la mano e iba a degollar al niño, al muchacho, pero el ángel le dice, no le hagas daño al muchacho, ya conozco que temes a Dios. Pareciera que el hombre iba a perder, pero dice la Biblia que él le mostró que temía a Dios, obedeció a Dios. Dice que el que teme a Dios, obedece a Dios. No solo le fue bien al hijo, le fue bien al padre, que se llama padre de multitud, Abraham. Entonces, cuando alguien teme a Dios, le va bien en la vida, le va bien. Yo siempre he dicho que a veces uno se despide con el hermano, la hermana dice que le va bien hermano, y se da la mano, se va. Entre las hermanas no se dan la mano, pero se pronuncia aquello y dice que le vaya bien hermana, que le vaya bien. Pero de pronto, yo le voy a decir algo así. Hay quienes se despidieron, va, pero de repente, pon, tropieza, cayó, se quebró, y dice, no le fue bien, se quebró, le fue mal. Tal vez se despidió y se fue, le robaron, le fue mal. Hay una frase en Romanos 8, por ejemplo, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas que también suceden. Hay cosas que los que aman a Dios, y una vez dice el verso, que los que aman a Dios, todas las cosas, no siempre porque usted le pasó algo, le va a ir bien en la vida. A veces hay una quebradura, hay un asalto, y le va a ir bien. Pero muchas veces no le va bien, le va mal. Le va mal bien, ¿verdad? Pero para que en verdad le vaya bien, realmente en mi palabra en decir que le vaya bien, no es lo suficiente poderoso que realmente le va a ir bien. Yo le deseo un bien a un hermano, a un amigo, a un hijo, a alguien. Yo le deseo el bien. ¿Quién no desea el bien para aquel? Habrán algunos que no le desean bien. ¿Por qué? Hay un proverbio, por ejemplo, yo miraba el proverbio, dice, aquel que de madrugada bendice en alta voz, por maldición se le contará. Hay quienes, ¿verdad? Con sinceridad le dejan gritado hasta al vecino, tal vez a un hermano carnal, y le dicen, ahí vengo vos, ahí vengo. Ya regreso. Y aquel le grita, ¿verdad? Tal vez entre murmullo le dice, que te vaya bien vos. Pero por allá, que te machuque el tren, y que te aplaste bien. ¿Verdad? No se lo dice legal, se lo dice entre los dientes, murmurando, pero hay quienes que tal vez no pronuncia eso, que te vaya bien vos. Pero dice que el sentido es desearle un mal a aquel. Ojalá que le vaya mal. Por maldición se le contará. Pero hay algo que Dios hace, cuando realmente, es donde cabe la palabra que dice, que los que aman a Dios, todas las cosas, es para bien en la vida. Podría decirle que, por ejemplo, Dios le hizo una vez recordatorio a Israel, acuérdate de lo que dijo Balaam, los maldijo una y otra, pero yo los amaba, cambié la maldición, emedición para la vida. Eso lo hace Dios, lo hace Dios. Pero mirar el verso, yo estaba leyendo el verso, dice, bienaventurado, el hombre que teme a Jehová. Para temer a Dios, no hay necesidad que, yo lo vaya a proclamar y decir, señores, yo temo a Dios, yo temo a Dios. No. Muchas veces, estaba observando un salmo que dice, exhibirá tu justicia, como la luz, y tu derecho, como el medio. Él es el que exhibe, Él es el que dice, que a aquel en verdad le va bien. ¿Cómo le está yendo a usted, verdad? Hay quienes dicen, este año a mí me fue, pero re bien, gracias a Dios. Viene el otro y dice, me fue bien el año. Otros dicen, a mí me ha ido mal. Mal, mal y mal. Pero, ¿por qué, hermano? Ya le digo que hay cosas que pasan, pero si es amado de Dios, le va a ir bien en la vida. Pero, muchas veces, pasan las cosas, y es porque realmente, le está yendo mal a aquel. Ahora, cuando miramos el verso, dice, bienaventurado, todo, no especifica, realmente, quién es, porque, podría decirle, la vida de Cornelio, era un hombre, inconverso, Hechos 10, Cornelio, varón justo, temeroso de Dios, con toda su familia. Era un inconverso, dice, hermano, Cornelio era inconverso, pero a Cornelio, le iba bien en el trabajo, le iba bien en sus hijos, le iba bien en su familia, era un hombre que hacía bien, hacía bien, ¿por qué Dios? Pero, el hombre era temeroso de Dios, ¿será que falla la palabra? aquí dice, bienaventurado, bienaventurado, todo aquel, que teme a Jehová, tal vez debo explicarle la otra parte, va, porque le decía que la otra parte se llama, temor de Dios, y el que teme, por ejemplo, el que tiene temor, temor de Dios, el temor a Dios, y el temor de Dios, pero el que tiene temor de Dios, es aquel que debe tenerle pena, porque ya le falló a Dios, miedo, por ejemplo, Adán, cuando oye la voz de Dios, en el huerto del Edén, le dice Dios, ¿dónde estás tú? El hombre dijo, oí tu voz, y tuve miedo, por eso me escondí, se llama temor de Dios, y ahí hizo algo, que enoja a Dios, téngale miedo a Dios, es donde uno debe tenerle miedo, miedo a Dios, pero cuando el hombre, realmente, es alguien como dice, teme a Dios, el temor de Dios en él, hace que viva agradecido, sigua, pero dice acá, que el que teme a Dios, es aquel que anda, en sus caminos, la obediencia, del temeroso, se viene a ver, que anda, en los caminos de Dios, ¿cuáles son, los caminos de Dios? Los caminos de Dios, voy a regresar, a este texto, pero voy a leer, el Eteronomio, 4.40, voy a regresar acá, al Salmo 128, quiero darle lectura, del libro de Eteronomio, capítulo 4, voy a ir hasta acá, hay muchos versos, pero quiero tomar, este texto, del verso 39, y verso 40, de Eteronomio, aprende pues, hoy, y reflexiona, en tu corazón, que Jehová, el Dios arriba, en el cielo, y abajo en la tierra, y no hay otro, y guarda, sus estatutos, los estatutos, son los reglamentos, las ordenanzas, sus mandamientos, los cuales, yo te mando hoy, para que te vaya bien, a ti, y a tus hijos, después de ti, y prolongue, su día, sobre la tierra, que Jehová, tu Dios, te da, el texto, lo declara, y dice, bueno, igual, sus estatutos, los mandamientos, cuales, yo te mando hoy, para que te vaya bien, a ti, a tus hijos, después de ti, cuando miramos, el verso, realmente, el anhelo del Señor, que se aprenda, aprender, los reglamentos, los establecimientos, estatutos de él, hace que aquel camine, un día, el salmista, dijo él, por el camino, de tus mandamientos, correré, los mandamientos, son el camino, el medio, que llevan al éxito, hermano, porque no alcanzamos, un éxito, en la vida, muchas veces, quebrantamos, o nos alimpo, estaba viendo, el trono, el número 5, también, la otra frase, adelante, dice, no te apartes, ni a derecha, ni a izquierda, sino, que sigue, el camino, y el verso, o el texto, que damos, lectura, del salmo 128, que andes, el temeroso de Dios, viene y obedece, y camina, derecho, en los mandamientos, en el reglamento, de Dios, en las ordenanzas, de Dios, bueno, y el que realmente, teme a Dios, no se sale, porque es, obediente a Dios, pareciera, que sería miedo, pero no es miedo, hermano, por ejemplo, Hebreo 5, lo describe, la versión 909, lo llama, reverencial miedo, lo traduce, a miedo, pero se le llama, un temor, reverente, la reverencia, de aquel, que realmente, teme a Dios, se mira, no por miedo, al castigo, sino porque, vive agradecido, y va, derechito, sabe que hay quien, lo guía, y cuando eso hace, lo ponga, cuando uno empieza, a caminar, en los caminos, del Señor, desde la conversión, al Señor, se lo voy a hacer así, se nos explicaba, en parte, en el primer mensaje, empezamos, a caminar, en el camino, a ese camino, trazado, marcado, la conversión, luego, el bautismo, luego, la obediencia, no sólo al partimiento, a la oración, a la, a la enseñanza, a la predicación, que son ordenanzas, que Él ha dejado, y que cuando Él las hace, el hombre, las hace, el ángel, realmente, ese hombre, está, caminando, derechito, en el camino, trazado, por Él, y que dice, el verso, cuando comiere, el trabajo, de tus manos, bienaventurado, serás, y te hará bien, porque, no todo hermano, el que come, un fruto, le es, para bien, en la vida, si usted lee, por ejemplo, a G.O. 1, dice, que los judíos, sembraban mucho, cosechaban poco, les iba mal, se tapaban, y no se calentaban, no les iba bien, comían, y les hacía mal, no les iba bien, recibían buen jornal, y todo, era un saco roto, no les iba bien, de manera, que una frase, podríamos tomar, de ella, porque, hay quienes, que, realmente hermano, yo me he quedado, pensando, como dice aquí, el verso, cuando comieres, el trabajo, de tus manos, bienaventurado, serás, y te hará bien, pero muchos, pueden comer, o pueden tener, un buen trabajo, un buen ingreso, pero ya no pueden, comer de todo, verdad, lo que se limita, a comer, empiezan, pero, porque ya no, le va bien, David, uno viene, a ver el verso, y dice acá, bienaventurado, serás, dichoso, pero, hay una, hay una escritura, de esa frase, traducido al castellano, dice, supremamente, dichoso, o excesivamente, feliz, será el hombre, que teme a Dios, que cuando come, el trabajo, de sus manos, de sus manos, es bienaventurado, es dichoso, es feliz, excesivamente feliz, o supremamente, dichoso, que más, tu mujer, será como vid, que lleva frutos, a los lados, de tu casa, mire, como dice, el verso acá, tu mujer, será como vid, que lleva frutos, a los lados, de tu casa, tus hijos, como plantas, de olivo, alrededor, de tu mesa, uno viene, a ver este texto, como se le da, el cumplimiento, a ella, dice, que la vid, la vid, se puede plantar, en un lugar, pero cuando crece, y sus vástagos, se van, yo cuando era, más joven, me quedaba pensando, siempre, mire, casas de padres, padres, que tenían, por acá, hijos, 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 pero, no solamente, eran los hijos, sino que ya, empezaron a verse, rodeado de miedo, yo decía, como irá a ser mi casa, pero cuando uno, mira y empieza, a ver realmente, como Dios, realmente, hace, que aquella mujer, de un hijo, y dos hijos, porque, ya ve hermano, de que a veces, las limitaciones, en la actualidad, yo siempre, me he quedado pensando, porque a veces, hoy en día, hasta se casan, las jóvenes, con contrato, hacen un trato, yo me voy a casar, con usted, pero si vamos a tener, será una parejita, y de ahí no más, verdad, de ahí no más, sin darnos cuenta, que la bendición, que llegan a ser, los hijos, en la vida, fíjate hermano, pero eso, viene a raíz, de aquel, que teme a Dios, no va a empezar, a tratar, de planificar, la vida, el mismo, conocí, a una pareja, hermano, de que, ellos planificaron, su familia, hay muchas, por supuesto, verdad, pero no les ha ido, bien, esa pareja, lamentablemente, tenían, un varón, y una, una hembrecita, pero, la enfermedad, vino, y se llevó, a la hembrecita, y lo dejó, con un varón, y lloraban, porque ahora, quisieran, quisieran ellos, tener más, pero, que tanto, no se podrá, ya no se puede, se quedaron así, la otra pareja, decidieron, tener una pareja, y alguien, atropea a la pareja, y murió, y se quedaron, sin hijos, eso no quiere decir, que con que hayan, seis, siete, ocho, que se muera uno, tampoco, pero, se llama, que cuando una mujer, realmente, viene y produce, y lleva frutos, a los lados, de tu casa, hay quienes, que realmente, también, han visto a los hijos, verdad, porque, hemos oído, expresiones de mujeres, que, solo porque, estas dos, me robás, tiempo, me sos, estorbo, le llaman a la, no entienden, que los hijos, son una bendición, en la vida, y demás, no entienden, uno no logra, entender, hasta que, realmente, mira un caso, yo miraba, un padre, de familia, un padre, de familia, que internaba, a su esposa, oigan, el hombre dijo, bueno, de en sus angustias, lo mete a un privado, y, y entre, y en fin, dice el doctor, hay que ser esto, usted, no me esté preguntando, dijo el hombre, usted, haga, y lo que nos interesa, es, librar a esta mujer, pero, sabe, después de un día, y otro, a manera, que estaba internado, la mujer, de este hombre, se fue dando cuenta, de los gastos, terribles, que ya tenía encima, al instante, por la angustia, de librar a su mujer, no estaba viendo, ni precio, ni costo, ni nada, pero, pasó uno, dos y tres, y se empezó a ver el cuerpo, pero el hombre, no tiene nada, un solo hijo, tiene varios hijos, de repente, empezaron a aparecer, los hijos, vean, papá, no te preocupes, aquí hay cinco mil, papá, no te preocupes, aquí hay cuatro mil, papá, no te preocupes, aquí hay tantos hijos, papá, no te preocupes, aquí hay otros tantos hijos, papá, y se dio cuenta, de esto, como realmente, ahora, los hijos, realmente estiman, valoran, al papá, mamá, ahora y ahora, aunque aquel, estaba bien apenado, pero, todo aquel, que había producido, como una vid, que tenía hijos, por acá, hijos por allá, realmente, se miraba ahora, que estaban alrededor, de esa casa, cubrían, abastecían, y vienen a ser, como plantas, de olivo, y a los nietos, alrededor de la mesa, dice que un olivo, aunque lo corten, corten el olivo, pero el olivo, dice que tiene, cantidad de retoños, alrededor de eso, uno en casa, yo no sé, cómo será usted, pero, a veces, en vez de agrandar, la mesa en la casa, dice, ya se fue un hijo, se fue otro, bueno, ya, calabín, calabaza, cada quien, para su casa, compra una mesa, pero más pequeña, ¿verdad? en vez de ir más grande, porque van a venir los nietos, los yernos, ya ve que, se fue una hija sola, pero ya no regresas solo, ya regresas con marido, y con un hijo, ya son dos más a la mesa, ¿verdad? Y si vienen dos, vienen más, pero, uno dice, y se viene a ver, pero eso es algo, que el Señor hace ver, que, que uno tiene una mesa, y viene a verse, que aquí a casa, un olivo, un padre rodeado, no solo de hijos, nietos, yernos, muera, pero, se viene a cumplir, no solo la mujer, que, como la vi, y el padre, como un olivo, rodeado, de tanta bendición, le da gracias a Dios, tres hijos, graduado, uno, un convertido, uno en comunión, a uno le falta, pero le da gracias a Dios, son bendiciones, los hijos, son bendiciones de Dios, una bendición de Dios, pero muchas veces, hermanos, cuando uno no quiere, ya le digo, es cuando el hombre, piensa en la planificación, y la planificación, es buscar su ruina, es buscar su miseria, ya bendice, es buscar su miseria, porque cada hijo, que vendrá a la vida, traerá un pan en su mano, para que, no solo para que, él tenga, viva, sino para que, ese pan que él trae, le va a socorrer, a aquel, ya le voy a mostrar, la palabra, bueno, un padre, bendecido, tiene una bendición, tan grande, le voy a leer, el Génesis 49, oiga algo acá, el Génesis 49, estaba observando esta frase, es una bendición, de un padre, 49, se lo voy a leer, el verso 26, que empieza, desde el verso 22, mire, mire lo que dice, el verso 26, las bendiciones, de tu padre, fueron mayores, que las bendiciones, de mis progenitores, hasta el término, de los collados eternos, serán, sobre la cabeza, de José, y sobre la frente, del que fue apartado, entre sus hermanos, José, llegó a ser bendido, apartado, entre sus hermanos, no querían a José, pero José, yo estaba viendo, cuando dice aquí, que las bendiciones, paternas, sobre ti, José, yo leía, una tradición, una traducción, de la palabra, que le daba, este sentido, que las bendiciones, paternas, sobre ti, José, supere, las bendiciones, de mis antepasados, pero leía, otra tradición, que dice, mis padres, me bendijeron a mí, pero las bendiciones, mías, serán superiores, a lo de tu padre, a lo de mis antepasados, mis antepasados, me bendijeron, mis padres, me bendijeron, pero yo te bendigo, José, yo te bendigo, José, hijo mío, pero estas bendiciones, serán mayores, que las de tu padre, y que las de tus antepasados, hay hijos, cuando le digo, que un hijo, trae pan, si aquel padre, fue hijo, bendecido, de un padre, pero él tenía pan, y bendijo a un hijo, pero aquel hijo, se quedó con pan, y este hijo, es bendecido, para bendecir, con pan a otro, yo miraba acá, dije que, este padre, le deja dicho, estas bendiciones, van a ser mayores, que lo que mis antepasados, me dejaron, que tus antepasados, me dejaron, ellos desearon que, bendiciones del cielo, bendiciones, bendiciones del abismo, de los aguas, de los mares, y que las bendiciones, realmente, de los montes, llamaban eterno, como le llama, el salmista, dice que, que como el rocío del mon, que desciende, sobre el monte de Sion, bueno, los montes, su rocío, era bendición, pero ellos anhelaban, que ese rocío, realmente, reposara, como dice acá, el verso, descansaran, reposaran, sobre, la cabeza, de José, ahora, se queda viendo, uno arma, que si las bendiciones, si usted mira, el verso 25, vienen de arriba, vienen de abajo, y de los rocíos, que Dios da, entonces, la pena, la pena, de uno, siempre es, donde vamos, a colocar, tantos hijos, donde vamos, pero, hay padres, hermanos, yo me quedé, viendo una historia, de una familia, ellos tuvieron, muchos hijos, hermanos, diez hijos, pero, la historia, narra, que, todo el tiempo, vivían, posando, alquilando, posando, alquilando, pero, al final de cuentas, entre todos, el grupo de hijos, uno, salió, tan bendecido, que realmente, se dedicó, a comprar heredad, en primer lugar, dijo, bueno, papás, a los padres, les compra una heredad, no sólo, de media, ni de muchas cuerdas, y hace, que los padres, vivan bien, luego, empezó, a dar, idea, a los demás hermanos, a que ellos, empezaran, a superar, a entender, cómo era la vida, pero, uno, no sabe hermano, realmente, qué pan, trae, aquel hijo hermano, cuando nace, este hombre, quedó saciado, tal vez, no era una bendición, terrenal, pero, las bendiciones, de lo alto, que el señor, te abra, puertas, a veces, yo me he quedado, pensando, en unas frases, por ejemplo, hay hijos hermanos, que le han peleado, a los padres, las heredades, pelean, y dicen, le quitan una heredad, a papá, pelean, pero, una heredad, peleada, que papá, no salió del corazón, y se la deja, y papá, dicen, que te dure, porque, oí una expresión, de alguien, que te dure, pues, lo ganaste, lo perdí, lloró el papá, pero, aquel, lo perdió todo, en vicio, y se quedó sin nada, yo siempre, a veces, a veces, con que papá, le deje dicho a uno, tal vez, en su agonía, hijo, yo me voy, pero Dios, que te bendiga, Dios, que te haga bien, en la vida, con eso, viene a ser, bastante bendición, en la vida, porque, realmente, no me dejan, maldecido, me dejan, con un pan, en la mano, lo dejan, con un pan, en la mano, y uno, viene a ver, cuando, goce, tal vez, sus hermanos, lo especiaron, lo desecharon, pero, él, supera, porque, un padre, que bendice al hijo, será un hijo, y yo quiero decir, hermano, de que, cuando, un hijo, un padre, que teme a Dios, con su esposa, es bendecido, como el olivo, el hijo, queda bendecido, después de él, porque, es un hijo, realmente, que, alcanza, un favor de Dios, voy a leer, un verso, acá, ahora, una responsabilidad, común, voy a lo que dice, Efesios 6, me ha, no, no gustado, sino, impactado, pensar, en este verso, Efesios 6, 1 y 2, dice, hijos, obedeceden al Señor, a vuestros padres, porque, esto es tu, honra a tu padre, dice, que la honra, la dignidad, más noble, que un hijo, le da a un padre, que es el primer, mandamiento, con promesa, para que, te vaya bien, y sea, de larga vida, sobre la vida, el hombre, que teme a Dios, le va bien, en la vida, el hijo, que realmente, sabe oír a Dios, recibe una bendición, de Dios, y de un padre, y le va bien, en la vida, pero ahora, oiga, cuando yo le leo, este verso, y dice, honra a tu padre, y madre, que es el primer, mandamiento, con promesa, la honra, es la dignidad, más noble, de un hijo, para un padre, cuando un padre, es honrado, del hijo, pero honrar, realmente, es saber, dignificar, a un padre, dignificar, en algo, a un padre, y le voy a decir algo, a mí, me impactó, bastante, estudiar, esta frase, tal vez, pudiera, explicárselo, como lo llegué, a ver, y a entender, en la traducción, griega, pero, quiero simplificar, lo difícil, en este caso, cuando un hijo, sabe honrar, a un padre, realmente, no solamente, la obediencia, plena, 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 pareciera, que papá, no tiene la razón, mamá, no tiene la razón, pero, obedece a Dios, es un camino, medio, que le muestra, pero honra, pero un hijo, que honra, es aquel, que dignifica, a un padre, tal vez, ya, grande edad, porque, el proverbista, dijo, que cuando tu padre, y tu madre, envejecieron, no la menosprecias, no la deseches, no la desestimes, porque, han habido, que solamente, pelean, por los padres, cuando los padres, no han repartido la herencia, ahí, si, todos visitan a papá, están con papá, todos son puntuales, pero, cuando ya papá, repartió la herencia, mucho gusto de ver, ya no, papá, ya mamá, no se visitan, pero, que le voy a decir, con él, quien cree usted, que es el beneficiar, dice, que el que honra, padre y madre, es aquel, que sigue, con ese pan, porque dice, te va a ir bien, la vida, te va a ir bien, sigue ese pan, le sigue bien, lo que el salmista, dijo, en el salmo 23, dice que, cuando el dijo, el bien, y la misericordia, me seguirán, todos los días, de mi vida, pero ese bien, va a depender, como aquel, viene y actúa, con papá, dice que, le voy a decir, algo así, cuando trataba, de decirle que, le voy a simplificar, algo difícil, es, que un hijo, que pueda, hasta poder, le dar una casa, un carro, porque, hace unos días, estaba en una acción, de gracias, por allá, y donde, me decía, ese carro, yo le di a mi papá, ese otro carro, yo le di a mi papá, le hice la casa, a mi papá, pero, todo, lo que un hombre, o una mujer, pueda hacer, por un padre, honrando, dándole cosas, grandezas, esa palabra, del hebreo, del griego, significa, que, aunque, uno tenga, una lupa, hermano, lupa, se le ama, un vidrio, muy grueso, que, cuando ya los lentes, no funciona, uno lo necesita, como para mirar, las letras, aún más pequeñas, dice, que hasta se necesita, lupa, para mirar, lo que uno hace, por un padre, pide, cuánto, se hizo, por nuestros padres, pero, del bien, que nosotros, sepamos, honrar a nuestros padres, ese bien, seguirán, todos los días, de nuestra vida, el texto dice, honra a tu padre, Dios, hace ver, que un padre, que teme a Dios, bueno, será, que a mujer, que con, determinación, recibe los hijos, que Dios le da, se le llama, a esa mujer, como una vivia, a ese padre, como un tronco, de olivo, bendecido, con hijos, y él no era, nieto, y se viene a ver, el socorro de Dios, pero sabe, que un padre, realmente bendecido, bendice a un hijo, pero un hijo, bendecido, por un padre, sabe, bendecir a un padre, ese pan, jamás, escaseará, ni aquel padre, ni aquel hijo, porque es algo, que se recibe de Dios, por una bendición, un favor de Dios, y se encadena, ese pan, de uno al otro, tiene, y mantiene, uno, un favor, tan grande, de Dios, hermanos, si logramos, comprender esto, y nosotros, tratamos, de ajustarnos, al corazón, de Dios, quien es, el beneficiado, Santiago, dice, que no es beneficiado, el que solamente, oye, sino el que lo hace, entonces, si él nos junta, es para darnos, algunas palabras, que lo sepamos, oír de Dios, y que si las llegamos, a hacer, realmente, el bien, lo recibiremos, de Dios, que nos ayude, a comprender su palabra, las que nos ha hecho ver, que las bendiga, en cada corazón, cuatro,